Y ahí está, vamos, ¿sí? ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Es a mí? Sí, es que no viste. ¿Ves que como dijo Gordo? Vámonos. Digo, con ese cuerpo de marzopa. ¿Y crees que le estoy hablando a otra persona? ¿O qué? ¿O qué no sabes que estás gordo? ¿O qué? Mira, voy a entrar aquí al cine, ¿no? Ahí te explico contentamente que me cuides el taxi, ¿sí? Sí, 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 mi jefe. Patroncito, ¿pero me da mi feria? ¿Sabes que estoy juntando para ir a ver a mi mamá? ¿Ah, sí? Está en Celaya. ¿En Celaya? Sí. ¿En la cárcel de mujeres? ¿Y quién le enseñó? No, en Celaya, Guanajuato. Ah, anda de cajeta a la vieja. Sí. Oye, ¿y por qué andas sin zapatos tú? Es que así nací. No, 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 no. También naciste sin ropa viejo y eso. No quiere decir que andes de striker, digo. No, no, no. Hijo, ¿te imaginas tú de striker? No. Hijo, ocuparías toda la plana del... No. De los periódicos, ¿no? Bueno, ahí me cuides el taxi, ¿sí? Sí, patrón. Vaya tranquilo, ¿eh? Pero luego me aliviana. Va a estar medio dificilón que te aliviane, pero de todas maneras, ahí échale un ojo en el chichón. Ándale, desplásate. Vente. ¿Y los niños? Bien, gracias. No, no, digo, ¿los niños vienen con usted? No, vienen con la cigüeña. Digo, los boletos de los niños, señor. Pues no traigo. Pues no pueden pasar. Tienen que comprar los boletos a los niños. ¿Por qué? Estos niños pagan boletos, señor. No es cierto. ¿Cómo no? ¿Qué dice ahí? Niños de brazos no pagan. Ahí está. Todos tienen brazos y piernas. Digo, ¿por qué van a pagar? Digo. No, 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 no. No, 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 no. Cositas de... ¿Qué, qué, cositas de qué? De que el letrero está bien claro, señor. Pues sí, sí, muy claro. Niños de brazos no pagan. Los que pasan cargando, señor, eso se refiere al letrero. Ay, entonces, ¿para qué ponen esos letreros inútiles? Digo, en todas partes hay letreros inútiles. El otro día, en una maternidad, vi un letrero que decía, prohibido entrar con niños. Hombre, digo, hombre. Bueno, pues yo lo siento, señor, pero sin boletos no entran. Pero, ¿cómo voy a pagar 30 pesos por cada uno? Digo, son 120 pesos, chavo. Yo no sé, señor. Y luego las palomitas, 3 pesos. Un refresco, 2.50. Un gaznate, 2.50. Y el chocolate, 10 pesos. Digo, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué crees? ¿Soy onassis o qué? Yo no sé, señor. Compre boletos de galería. Valen a 2 pesos y ya. Vaya que se lo calmen este. Órale. ¡Ay! ¿Qué papá tan martillo tiene, chavos, eh? ¿Qué tiene ese papá tan martillo? Lobo. Oigan, el niño muy bravero, eh. Pues sí, pues sí. Tremendo patadón me dio. A ver, pásale, hijo, a ver. A ver, pásale. ¿Qué es eso? ¿Ah? Nada, pásale, hijo. Patadón, que se queda bien. Lobo. Pásale, por allá. Rápido. Por allá, por allá. La última escalera está. Ya, ya. Ay, mi hombre. Hijos. Ay. Qué bruto, ¿verdad? Es que con razón vale 2 pesos. Sí, esto está... Ay, está muy alto esto, ¿verdad? Ven. Por eso quiero que estudien. Para que de grandes no tengan que sufrir por no tener dinero. Estudien. Estudien. Ya ven que su mamá también les dice que estudien, que estudien. Para que no tengan que andar como ese niño que estaba abajo, que tiene que andar cuidando coches porque no estudió. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque estudiando nunca tendrán problemas. Siempre tendrán todo. Ay, señor. Por favor, no oigo. ¿Y qué quiere usted oírse? ¿Este asunto de familia? ¿Qué anda usted de metiche? Digo... Digo que no oigo el espectáculo. Ay, perdón. Cuidado, niños. No hablen, ¿eh? Cuidado. ¡Borras! No tengo dinero, ¿eh? No, borras. Ay, sacate las que pasó. Hasta que te vuelvo a ver. ¿Por qué, digo? Ay, ¿ya se te olvidó que me debes 100 pesos? No, pero si me das más tiempo te juro que lo olvido. ¿Cómo de que no? ¿Qué? ¿Son tus bodoques? ¿Bodoques son los que te dicen los ojos? No, digo, tus hijos. Ah, sí. Sí. ¿Tres? Sí, y uno de dos meses, sí. Ay, güeritos. Sí. El último es moreno, sí. ¿Tres güeritos y uno moreno? Sí. No sé si sospechar del último o de estos tres, digo. No te vayas a caer, no te vayas a caer. Niño, niño, hombre, está muy alto. Abusado. Sí, y abajo es más caro, hijo, abusado. Oye, ¿y qué alto está aquí, verdad? No se ve nada. Uy, creo que ya se acabó. Caray, ando de malas. Vámonos. ¿Traes tu taxi? Sí. ¿Me llevas? Voy rumbo a mi casa. Claro, siempre estoy en servicio, man. Nada más que no traigo un quinto. Uy, qué digita, ¿eh? Hijo, el parecido de mi santo. Vámonos. Gracias, vos. Señor, señor. Señor, su taxi, se lo llevaron. ¿Cómo que se lo llevaron? Sí, se subieron unos muchachos y que se lo llevan. ¿Pero no viste cómo eran o qué? No, 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 no me fijé cómo eran. Pero no se preocupen. Sí. Anoté el número de las placas de su taxi. Aquí está. No, 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 no.